No te controla, no te deja de alejar Vamos ciclón, vamos a ganar La búsqueda, te va a letar Vamos a su gana, te dejo a ver Por Dios, podés perder Yo le va a lo mejor, yo soy el salón de esos Yo sigo de pendejo Yo sigo de pendejo